Hola, soy Ismael Montemayor y les voy a explicar el funcionamiento de mi circuito. Tenemos un transformador de 110 volts a 24 volts, que va a estar siendo rectificado por dos diodos rectificadores 1N4001. Tenemos un termistor, que es el sensor de nuestro circuito, es un sensor de temperatura, que está siendo controlado por un potenciómetro, haciéndolo más sensible. Tenemos el LM741, que está como comparador, y luego, después de aquí, el montaje de salida pasa por el BC548B, que es un NPN, que viene siendo como switch, que va a activar el relevador, haciéndolo que cuando se sobrecaliente el termistor, que prenda el sistema de alarma y el equipo a comandar esté desconectado.